Actor en Espectáculo Off Héctor Bordoni por Criaturas de Aire Juan Manuel Tenuta por Valhalla Oscar Ferreiro por No Saludarán en el Atrio Pablo Caramelo por El Siglo de Oro del Peronismo Invitamos al escenario a María Comezaña para que nos diga quién se lleva este premio ASE Buenas noches Bueno El ASE es para Juan Manuel Tenuta Juan Manuel Tenuta por El Siglo de Oro del Peronismo Juan Manuel Tenuta por la Impemo Juan Luis Autor Juan Manuel Tenuta por El Siglo de Oro del Peron Juan Manuel Tenuta por El Siglo de Oro del Peronismo Buenas noches Juan Manuel Tenuta por E." Juan Manuel Tenuta por El Siglo de Oro del Peronismo ¿Se me nota en la cara lo emocionado, lo feliz, lo contento que estoy?